Ah, creo que ya lo habías visto apuntado, un marco tenado, mira, no es ese güey, es que es aquí, por aquí Se abrió por el lado ese güey, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Quedan dos equipos güey, siete güeyes Está arriba avanzado Vamos a tener que ratearla con madre, marco, te son tres, cuatro y uno güey Arbusto güey y tienes ataque güey Ya te hay unos pinches arbustos y no te asomes güey hasta que a ver si queda uno nomás del final Tres, tres, uno Parando de aquí a acá Ah, que sean la madre, tres contra tres Tres, tres, dos, uno güey, tres contra dos Tres, tres, dos, uno, sí Esos son los que son dos güey, ese equipo güey Vas a tener que aventar el ataque allá arriba en la montaje Uy, lo tienes ya a la izquierda, marcote Uy, lo tienes ya a la izquierda, marcote Sube, 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 sube Tres contra uno güey, avienta el ataque, avienta el ataque al, al Cómo, le, cami Tres Aaaaaay, bueno Faltó el ataque, marcote El ataque güey, sí, faltó el ataque Uy, dale, dale Ataque, ataca, ataca, ataca la zona, ataca la zona Request fire mission Copy that, Bombo 3.1 is on Ese wey si tiraba el ataque iban a correr